El otro día me encontré con una antigua amiga que no lo está pasando bien. Le dije que se viniera a comer a casa. Bueno, a ella y a algunas personas más. Entonces me di cuenta de que tenía que haber otra forma de ayudar. Así que ahora colaboro con Cruz Roja, vendiendo estos boletos para el sorteo de oro. Si algún día nos encontramos, ya sabes, cómprame. Sorteo de oro de Cruz Roja. No es por el oro. No es por el oro.